Buenas, buenas, aquí estamos volviendo a comenzar en el ruedo porque parece que no andaba muy bien internet, así que estamos volviendo aquí, ahí vamos a ver, vamos a ver, vayan anotando sus intenciones, vamos comenzando, vamos volviendo a retomar, a retomar, así que vamos, vayan pasándose el nuevo link, nuevo link, nuevo link, así que vayan avisando, vayan avisando y diciendo, che, hay nuevo link, hay nuevo link, sí, hay nuevo link, porque no sé qué pasó con internet, así que ahí estamos, creo que ahí estamos mejor, así que anda anotando tus intenciones, para que vayamos comenzando la Santa Misa, así que vamos poniéndonos al día, y te voy anotando acá, vamos poniéndonos, vamos arriba, arriba, vamos, ahí, y vamos a ir revistiéndonos, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, espero, Señor, que me revistas en ti, para vivir en tu presencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dame la gracia, Señor, de tratar mis pasiones, vayan anotando sus intenciones, vamos preparando el corazón, para que el Señor nos vaya animando a vivir en su presencia. Padre, Señor, que me concedas la gracia, en el nombre del sacerdote. Pido, Señor, que me concedas guiar a tu pueblo hacia la santidad. Ahí estamos, ahí estamos para comenzar la Santa Misa Así que ya estamos casi listos, ya vamos a empezar en un ratito nada más Andá notando tu intención, vamos cruzándole al Señor, vamos pidiéndole a Él Que nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante Para vivir en su amor, en su presencia, que Él nos acompañe, nos ilumine Y nos dé esa fortaleza necesaria para seguir adelante Que Él con su virtud, con su gracia, nos ilumine Te voy poniendo para que vayas poniendo tu intención con la imaginación Andá imaginándote este templo casi lleno, llenándolo de todas las intenciones Para que vos lo ayudes a vivir Así que vamos preparando todo el corazón, pidiéndole al Señor esa fuerza, esa gracia Para que Él te vaya iluminando, te vaya concediendo lo que más necesitas Y Él te pueda iluminar con su fuerza Así que a seguir anotando sus intenciones para esta Santa Misa Por los difuntos, por los que han fallecido, por los que necesitan de tu oración Por los que necesitan de las mías Vamos pidiendo, vamos pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros Que Él nos acompañe, que Él nos ilumine Y para que Él también nos siga guiando Lo vamos a pedir también, por supuesto, por la situación de la ley del aborto Por esta situación tan difícil que nos toca vivir aquí en la Argentina Para que el Señor nos acompañe, nos ilumine Nos dé esa gracia que más necesitamos los argentinos en este tiempo tan difícil Vamos pidiéndole a Dios fuerza, vamos preparando el corazón Vamos que el Señor esté con nosotros Vamos a comenzar la misa, vamos preparándonos Vamos pidiéndole a Él, vamos que Él nos acompañe, nos ilumine, nos guíe Vamos ahí, que el Señor no va a estar acá con nosotros Así que ahí vamos Bien, preparamos el corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Despierta, Señor, nuestro corazón Y anímanos a preparar los caminos De tu Hijo unigénito Para que por la gracia de su venida Podamos servirte con una vida santa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentados Lectura del libro de Isaías Yo, el Señor, soy tu Dios El que te sostengo de la mucha De la mano derecha Y te digo, no temas Yo vengo en tu ayuda Tú eres un gusano Jacob, eres una lombriz Israel Pero no temas Yo vengo en tu ayuda Orácula del Señor Orácula del Señor Y tu Redentor Es el Santo de Israel Yo te convertiré En una trilladora Afilada Nueva De doble filo Trillarás las montañas Y las pulverizarás Y dejarás Y dejarás las colinti Como rastrojo Las aventarás Y el viento Se las llevará Y la dispersará La tormenta Y tú Te alegrarás En el Señor Te gloriarás En el Santo De Israel Los pobres Y los indigentes Buscan agua en vano Su lengua está reseca Por la sed Pero yo, el Señor Le responderé Yo, el Dios de Israel No los abandonaré Haré brotar ríos En las cumbres desiertas Y manantiales En medio de los valles Convertiré el desierto En estanques La tierra árida En vertientes de agua Pondré en el desierto Cedos Acacias Mirtos Y olivos silvestres Plantaré en las estepas Silvestres Junto a los olmos Indios Para que ellos Vean y reconozcan Para que reflexionen Y comprendan De una vez Que la mano del Señor Ha hecho esto Que el Señor de Israel Lo ha creado Palabra De Dios Te alabamos Señor El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor Es compasivo Y misericordioso Te alabaré Dios mío A ti El único rey Y bendeciré Tu nombre Eternamente El Señor El Señor es bueno Con todos Y tiene compasión De todas sus criaturas El Señor Es compasivo Y misericordioso Que todas tus obras Te den gracias Señor Y tus fieles Te bendigan Que anuncien La gloria De tu reino Y proclamen Tu poder El Señor Es compasivo Y misericordioso Así manifestarán A los hombres Tu fuerza Y el glorioso Esplendor De su reino Tu reino Es un reino Eterno Y tu dominio Permanecerá Para siempre El Señor Es compasivo Y misericordioso Nos ponemos De pie Aleluya 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 Vestilen cielos Desde lo alto Aleluya Y que las nubes Erraven al justo Para salvarlo En Dios Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús Dijo a la multitud Les aseguro Que no ha nacido Ningún hombre Más grande Que Juan el Bautista Y sin embargo El más pequeño En el reino De los cielos Es más grande Que él Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino De los cielos Es combatido Violentamente Y los violentos Intentan arrebatar Porque todos Los profetas Lo mismo que la ley Han profetizado Hasta Juan Y en ustedes Quieren creerme Es Elías Que debía volver El que tenga oídos Que oiga Palabra Del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús En este camino Hay un punto clave Arrebatar Y hay veces Que también Nos están arrebatando Nos arrebatan Las ideas Nos arrebatan Incluso La manera de vivir Nuestra tradición Y hasta incluso Nuestra fe No dejes que nadie Te arrebate Lo que vos crees Lo que vos sentís Lo que vos vivís Y de la manera En que vos vivís Confía en Dios Y confía en vos Hoy no dejes Que nadie te arrebate Nada de tu vida Vos tenés mucho Para dar Y mucho para proponer Mucho para crecer Pero Dios Sigue mostrándote Este camino Dios sigue Mostrándote Este proceso No tengas miedo Porque Dios Te acompaña No tengas miedo Porque la clave Es la humildad Y la sencillez Vivir allí En lo simple Y en lo sencillo Dios En esta batalla No te dejas solo Pero no estés Entregando Tus principios Tus valores Y por sobre todo No dejes que nadie Te arrebate Las ganas de vivir Hoy estoy seguro Que Dios Tiene algo distinto Para proponerte No dejes de luchar Dios está con vos Y Él no te va a soltar De la mano Pero por favor Que nadie te arrebate Lo que es el punto clave De tu vida La vida Que así sea Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos En tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Por el misterio Del agua Y del vino A nos participe Señor De la divinidad De aquel Que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos En tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Con el grito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Dios nuestro Que te agrade Nuestras humildes Oraciones y ofrendas Y ya que carecemos De méritos propios Socorrenos Con tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Es nuestro deber Cantar en tu honor Himnos de bendición Y de alabanza Padre todopoderoso Principio y fin De todo lo creado Tú has querido Tú has querido ocultarnos El día y la hora En que Cristo Tu Hijo Señor Y Juez de la historia Aparecerá sobre las nubes Del cielo Revestido de poder Y de gloria En aquel día En aquel día tremendo Y glorioso El mismo tiempo Pasará la figura De este mundo Y nacerán los cielos nuevos Y la tierra nueva El Señor Se manifestará entonces Lleno de gloria El mismo que viene ahora A nuestro encuentro En cada hombre Y en cada acontecimiento Para que lo recibamos En la fe Y para que demos testimonio Por el amor De la espera dichosa De su reino Por eso Mientras aguardamos Su venida Unidos a los ángeles Y santos Cantamos el himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pago Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Como el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Te valen a su perfección Por la caridad Recuerda a tu hijo Recuerda a tu hija Pensamos en los que han fallecido A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así como Han compartido ya La muerte de Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rosa Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Briscamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venganos En nuestro reino A veces Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer De la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestro reino Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les oito No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tu que es y reinas Por los siglos De los siglos La paz Este con ustedes En nuestros hogares Nos damos el saludo De paz Señor Jesucristo La comunión De tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mi Un motivo De juicio Y condenación Sino que Por tu piedad Me sirva Para la defensa De alma y cuerpo Y como remedio De salvación Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad En los hombros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad En los hombros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz Feliz A los invitados A la cena Del Señor 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 no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar El cuerpo De Cristo Me guarde Para la vida eterna La sangre de Cristo Me guarde Para la vida eterna Hacemos la comunión espiritual Señor Salva Al Señor Que recibamos Con un corazón Limpio El alimento Que acabamos De tomar El don Que nos hace En esta vida Nos sirva Para la vida eterna Oremos Te pedimos Que el Señor Este con ustedes Que el Señor Los bendiga Y los protege Haga brillar Su rostro Sobre ustedes Y les otorgue Su misericordia Vuelva su mirada Hacia ustedes Y les conceda La paz Los bendiga Dios A ustedes Sus familiares Y amigos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hemos celebrado Jesús Podemos quedar En paz Demos gracias A Dios Que Dios te bendiga Mucha fuerza Mucho ánimo Por este día Y hasta el cielo No paramos Adiós Amén Amén